Hemos estado hablando de emprendedores, de reinvenciones, de readaptaciones a las nuevas realidades, de la tecnología y de todo eso. Ustedes recuerdan que les contamos que el actor, el gran actor Kepa Amuchastegui, estaba entrando, penetrando al mundo de las redes a ser youtuber, a buscarle... Sí, sí. Ajá, y uno dice, oye, ven acá y cómo te ha ido. ¿Enredo? Pues Kepa nos lo cuenta a nosotros. ¿Cómo te ha ido a Kepa en este mundo reinventado, como les dicen ahora? ¿Cómo te ha ido con las redes, con los youtubers, con todo esto? Esto es un enredo. Si no me dice nada, me va a quedar muy difícil ayudarla, ¿no crees? Kepa Amuchastegui, uno de los grandes actores y directores que tiene Colombia, desde el pasado 4 de abril quiso mostrar su talento a través de las redes sociales. Una iniciativa que lo tenía animado, contento y ocupado, pero que, con el pasar de los días, lo fue decepcionando. Yo esperaba, no sé por qué esperaba que mi canal, en el que leo poemas y canciones y otros textos, que me gusta decir, tuviera un poquito más de audiencia. Y es que Kepa, pese a que tiene más de 1.500 suscriptores en su canal, más de 9.000 seguidores en su Instagram y más de 2.000 amigos en su Facebook, no ha tenido tantas reproducciones como él quisiera. Acostumbrado a que millones de personas en una noche vean sus actuaciones, ha sido fuerte observar cómo en YouTube, con uno de sus videos más gratificantes, tan solo llegó a tener 60 visualizaciones en un día. Se ha ido entendiendo de todas maneras que no es fácil, es decir, las cosas culturales, como por ejemplo leer a Pablo Neruda o a Gabriel García Márquez o letras de canciones famosas y todo esto, no tienen mucha audiencia. Es decir, hoy en día la gente, ya sea por la pandemia o porque hay mucha gente muy joven metida en las redes, a la gente tan joven que no tiene a veces ni idea de quién es Gabriel García Márquez, ni Neruda, ni mucho menos Machado y García Lorca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Cuente, ¿qué más quiere? Para este reconocido actor todo hace parte de la superficialidad que se vive en este momento, donde según él pululan los youtubers con poco contenido. Creo que bien vale la pena en esta época tan difícil para todos, no solamente reírse y buscar el chiste fácil y el desnudo de la niña que está besando a la otra niña, ese tipo de cosas. Yo preferiría, por supuesto, que la gente se inclinara más hacia escuchar palabras bellamente escritas y el mercado tiende hacia el facilismo. Siempre ha pasado lo mismo en televisión también. La gente tiende a ver más las cosas fáciles, fáciles de digerir, que no pongan demasiadas preguntas, que no sean demasiado densos los personajes porque qué jartera tener que ponerse a pensar. Siempre pensé que el primero en irse iba a ser yo. Que para quien alguna vez pensó que podía ganar dinero con su canal de YouTube, ahora ve esa empresa como algo inviable. Es absolutamente imposible a través de YouTube, ¿cierto? No se puede, eso es impensable. A ver, te explico, ellos exigen por lo menos mil suscriptores, yo ya los tengo, tengo un poco más de mil quinientos, eso está muy bien. Pero también exigen cuatro mil horas de escucha, es decir que el total de las horas escuchadas por mis visualizadores y escuchas sume cuatro mil horas. Eso es imposible. ¿Qué pasa? ¿Será que en la parte de YouTube ha fracasado o no? No creo, no creo haber fracasado, no. Los comentarios que recibo son maravillosos. Yo no me puedo poner a cantar reggaetón, ¿sí me entiendes? Es decir, yo no soy muy bueno tampoco para improvisar chistes. Entonces, no sé, lo que yo sé hacer, creo, es actuar. Sería incapaz, ¿sí? O hacer un montaje, pues como Daniel Samper Ospina, a quien admiro profundamente. Pero soy incapaz de hacer eso porque primero no tengo los conocimientos, no tengo otros conocimientos que van más hacia eso, hacia la poesía, hacia el teatro, hacia la literatura. Don Quepa, Don Quepa, Don Quepa, usted es muy talentoso, usted es muy talentoso. Yo le tengo que decir una cosa, Mari, es que para poder volverse YouTuber, eso es lo que él está haciendo, lo está haciendo muy bien, pero eso requiere de tiempo y como él mismo lo dice, el tema cultural como que le repele a mucha gente, prefiere malas cosas fáciles, entonces claramente se va a demorar un poquito más, pero si él tiene paciencia y si él puede lograr hacer promoción, porque para eso las redes sociales también permite hacer promociones desde otras redes sociales, él puede pagar, que eso costará, no sé, 10 dólares, no sé cuánto, eso es muy barato, ahí empieza a volverse más popular y le llega a toda la gente y mucha gente va a caer ahí y va a empezar a recibir plata de las reproducciones de YouTube. Marguitas, es como si te hubiera escuchado, porque como le de YouTuber, Pocón Pocón, pues el primerísimo, primer actor decidió compartir su conocimiento, que es infinito, a través de otras redes sociales como Zoom, por ejemplo, donde está invitando a la gente a hacer cursos, seminarios, en fin, todas estas maneras de compartir lo que él sabe y cobrarle a la gente para que ingrese una nueva manera de hacer un billetico que nunca nos cae mal. Esto me hace acordar de un refrán muy popular, ningún triunfo repentino tiene efecto duradero, ningún triunfo repentino tiene efecto duradero, así es que es con paciencia, paso a paso, paso a paso. Eso iba a decir, esa es la palabra clave en este momento, ¿para qué país? Paciencia, esa es la palabra clave. Muy seguramente la ve mejor más adelante.